El picheo de las estrellas le cuelga 9-0 a los leones. Las estrellas visitando el escogido en el Quisqueya en la primera entrada con corredores en las esquinas. Fernando Tatis Jr. conecta elevado entre Right Center Field. Allá la tiene Rodríguez y va a anotar desde la tercera empiece y corre blanco con la primera carrera del partido. Las estrellas tomaban el dominio. En la segunda, la base por bolas para Rivas, el turno para Raimel Tapia que tocaba. La tercera base venía, mano limpia, el tiro a la primera y botó la pelota. Va a entrar desde la primera en carrera Rivas y hasta la tercera. Venía llegando Tapia. Impresionante el poder del toque. Aquí falla la defensa de los leones. Dos por cero el partido de pelota. Parecía que era todo lo que iba a necesitar el picheo de las estrellas encabezado por Jorge Martínez. Y el relevo impecable. Nueve entradas en blanco. Segunda blanqueada consecutiva que lanzaba el picheo de las estrellas. Y hay que decir que también apoyadas en una buena defensa como en esta batazo a Letfield con nombre en tercera. Venía el picheo y corre el tiro de blanco a la goma y allá es esperado. Y ahí elimina una posible carrera del escogido. El partido se mantenía dos por cero. Pero en la novena Robinson Cano venía a la caja de Mateo y aquí conectaba batazo de línea entre el right center field. La bola va a ir contra la pared. Viene doblando para segunda. Sigue para tercera. Cano y ahí se le enreda la pelota a Mateo en el relevo. Y Cano llega con triple. Las estrellas aquí amenazando de nuevo. Tapia venía a batear y aquí conecta rodado por la segunda base. El tiro tiene que ser a primera y entra a la número tres para las estrellas. Bueno, esto era todo. Ronel Blanco se hacía cargo de la novena y completaba la blanqueada de las estrellas. Que ahora se ponen a un paso de la serie final. Tres por cero el partido. Veinticinco entradas consecutivas en blanco. Tienen las estrellas ante los rojos. Si te gusta este video, ya sabes, compártelo. Suscríbete a nuestro canal, dale a la campanita. Nos vemos en una próxima.